Pero lamentablemente el hígado graso es una de las condiciones hoy día más prevalecientes. ¿Y por qué? Porque la obesidad está trampante. El síndrome metabólico es el síndrome que está llevando cada día más a enfermar ese hígado. Y decimos que hay hígado graso cuando el hígado tiene de un 5 a un 10% de grasa con relación a su peso. Ahí es que se estipula que hay hígado graso. Y eso pues se hace en un laboratorio y se hacen unas pruebas para determinar si tienes hígado graso o no. De un 5 a un 10% nada más. El peso del hígado. Ya se determina que tienes hígado graso. Pero ¿qué pasa? ¿Tendré yo que hacerme pruebas para Dios saber si yo tengo mi hígado graso? Pues mira, no. Sabiendo tú los síntomas, ya puedes ir sabiendo cómo está tu hígado. ¿Qué tal el cansancio, la fatiga, el dolor de cabeza, pérdida de peso? Todo eso son síntomas. Problemas de piel, problemas de metabolismo, problemas de sistema digestivo. Todo eso son síntomas. Edemas. Es que cada vez que me acuerdo de un síntoma que me hace saber que la persona tiene hígado graso, es increíble la cantidad de condiciones que podemos liberar a la persona simplemente haciendo una desintoxicación del hígado. Y no lo conocen. Gracias.